Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se dan y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para ir a los cuantos dormidos que no la dejan ir libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se hundan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria espinal de la vida y de la historia dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar cuantos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento todos los muertos de la amia y los de la embajada de Israel el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la vida y se refugió en la vida y de la historia fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se lo ponió todo que los padres Palotinos y Angeleli dejaron su sangre en el lodo todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento la bala de Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que mata el escuadrón suplicio de música por las vías una dignidad de robor poboch todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia la memoria tú vas a matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento libre como el viento libre como el viento libre como el viento y muchas gracias Jonathan, tranquilita y Mauricio un aplauso fuerte para ellos gracias aplausos a ver si bienvenido aplausos 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 Gracias.